No cabe duda, soy un perdido Porque me gusta tomar licor Mi pobre madre mucho ha sufrido Porque en el mundo soy de lo peor No valgo nada tomando vino Yo soy un hombre sin porvenir Mi madre sufre por mi destino Yo ya quisiera mejor morir Mi madrecita me da consejos Para que deje yo de tomar Quisiera irme lejos, muy lejos Para no verla siempre llorar Con este vicio soy un don nadie Un pobre diablo sin ambición Nadie me quiere, solo mi madre Aunque yo viva en la perdición Mi madrecita me da consejos Para que deje yo de tomar Quisiera irme lejos, muy lejos Para no verla siempre llorar Música 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 CC por Antarctica Films Argentina